Claro y fijo hacia los compromisos de temporada 2019-2020 de la Liga de Fútbol Soccer Menor Urbana de Mexicali y Premier Fút 7, la Escuela de Fútbol Soros del CETIS presentó su nueva piel. Cerca de 100 futbolistas entre las categorías Viverón, Escuelita, Estrellita, Infantil y Juvenil, lucieron sus nuevos uniformes blanco, amarillo y negro de batalla. En ceremonia celebrada en el auditorio del CETIS Universidad, con la presencia de autoridades deportivas de la institución y padres de familia. Carlos Santiago Álvarez, coordinador de la Escuela de Fútbol Soros del CETIS, comentó. Participamos en dos ligas, en la Liga Menor Urbana de Mexicali, participamos también en la Liga de Fútbol 7, la Liga Premier. Tenemos grandes expectativas con estos chaparritos.